Habemus, todos nuestros museos. Seguimos en Habemus por Vórterix Bahía, se sumó nuestra compañera Fabrina. ¿Cómo andas, Fabrina? ¿Qué tal? Bien. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero, pero, perfecto. Pero aparte que recibimiento, la canción, todo. Muchas gracias. Arrancamos con música del Brasil. Ahí estamos. Bueno, siendo las 20, 10 minutos, puedo asegurarles que vamos a seguir. No, tenemos un programa, como venimos diciendo, del principio supercargado. Ya pasamos, ya estuvimos hablando con Juan Luis Sabatini en la primera parte del programa sobre el Museo del Trabajo en Nicolás Levalle. Luego vinieron los chicos, los artistas que están participando de la Bienal Regional de Arte 2016 en los Museos de Arte, de Bellas Artes y Arte Contemporáneo. Y ahora vamos a charlar un poco, un poco bastante, porque es alguien con quien queríamos hablar hace rato, pero siempre, no sé, porque cuestiones de agenda o algo nos fueron corriendo y lo íbamos postergando, pero por suerte hoy vamos a poder hablar con el responsable de la Coordinación General de la Dirección de Museos de Berazategui, que él es Leonardo Casado, y creo, si no me equivoco, que lo tenemos ya en línea para poder charlar con él. ¿Leonardo, estás ahí? Totalmente, acá estoy con ustedes. Genial, ¿cómo andás, Leonardo? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, la verdad que es fantástico. Hace un rato nos estábamos muriendo un poquito de calor acá, porque tenemos distintas temperaturas. Yo sigo, porque te digo que vine corriendo, así que... Bien. Es complicado, va, ir a hacer un pozo ahí en verano con el calor. Ni me digas. Entre el viento y el calor, no se aguanta. Y no olvidemos nuestra cabellera, Cristian, te lo pido, por favor. No, no, no. Imposible, imposible. Yo estoy liberado de ese caso. Tal cual, tal cual. Ahí tenés suerte. Bueno, Leonardo, ¿cómo vamos a empezar a hablar de la coordinación general de los museos? Son museos municipales en Berazategui y son tres estos museos. Totalmente, sí. El Museo Taller César Bustillo, el Museo del Golf Roberto de Vincenzo y el Museo Histórico Natural y del Vidrio. Exactamente, tal cual. Son tres museos municipales que dependen justamente Secretaría de Cultura de la Municipalidad, claramente. No, esa es la parte del organigrama en sí. Y son tres museos que en base al manual tipológico, museológico tradicional, es un museo histórico de la ciudad. Un museo, después un museo de arte, barra, biográfico, porque está pegado justamente con un artista local, que es Arbustillo. Eso, claro. Y después un museo deportivo en sí, pero barra, biográfico, también vinculado con Roberto de Vincenzo, bueno, golfista nacional e internacional, que es vecino de Verosatei. Así que son tres tipologías bastante diversas que nos dan mucha libertad de trabajo por las propuestas que nos permiten hacer. Claro. ¿Y cómo es en esa coordinación tuya? ¿Qué actividades de repente tienen en común los tres museos? Bien, los tres museos. Yo desde hace cuatro años que estoy como director de los tres museos en particular. No contamos con un director para cada museo, sino que soy como al amparo de los tres, como una especie de unidad. Ah, bien. Eso implica que a su vez también el equipo de trabajo es un equipo relativamente chico. Somos 11 personas, desde distintos palos formativos, como puede ser la comunicación social, la museología, la docencia, la gestión cultural, la archivología, y es de turismo. O sea, es bastante diverso el espectro humano que tenemos del equipo de trabajo. Eso es muy interesante porque permite enriquecer justamente las propuestas que desarrollamos. Y particularmente venimos trabajando como una cuestión bastante específica que tiene que ver con el tema siempre de la incursión con lo territorial. Son tres museos que son de una escala barrial, porque están dentro de un entramado urbano de lo que es Bersatelli, que están en el conurbano sur, el famoso tercer cordón del conurbano. Son de una escala humana, porque en sí, si bien dos museos son biográficos, trabajan justamente con una persona en concreto, y el museo histórico es el que barra en teoría toda la historia o el desarrollo del partido. Hay una construcción que tiene que ver con lo comunitario, con el trabajo justamente con las comunidades, que es lo que buscamos justamente poder fortalecer y poder profundizar. Por ende, las propuestas que venimos desarrollando un tiempo a esta parte, justamente vienen a profundizar un poco ese entramado, esa conexión para con vecinos y con las vecinas, que son al fin y al cabo los dueños verdaderos de los espacios, como espacios públicos que son. Entonces, bueno, en materia, qué sé yo, educativa, tenemos varios proyectos en circulación, amén del servicio tradicional, que tiene que ver con las visitas pedagógicas para el nivel inicial, primario, secundario, terciario, hasta universitario. Hemos desarrollado otras, habíamos abierto otras puertas con nuevos públicos o poniendo en el centro otros públicos, públicos, personas. Me gusta hablar de personas que de públicos porque, bueno, es ese tipo de constructo. Y este año en particular tenemos el... El año pasado empezamos con un grupo con adultos mayores, que fue un proyecto en conjunto con la Fundación Navarro Viola, que buscaba justamente el activar, buscaba un empoderamiento justamente de este grupo etario. Ese proyecto duró todo el año pasado, unos tres meses, y este año el grupo continuó ya sin el amparo de la Fundación. Este grupo ya está autogestionado, podemos llamarlo de una forma o otra así. Se llaman Unidos por el Museo. Son dos adultos mayores que lo que hacen justamente es activar los museos de otro lugar. Ellos han desarrollado visitas guiadas, participativas, teatralizadas y demás en cada uno de los museos, donde ellos, acompañados por dos mediadores del museo, en este caso por Salvador y por Rita, ellos han justamente investigado muchísimo sobre la historia de cada museo, sobre las colecciones, los personajes y demás. Y ellos se nombraron el desafío de poder empezar a pensar justamente el museo del otro lado del mostrador, no ya como un visitante pasivo que recorre y observa y pues ya cuestionaron o no, sino del otro lado a empezar a decir, bueno, como nosotros conociendo estos espacios de este lado, del lado de adentro, como quien dice, o esa barrera entre la adentro y la afuera, como poder comunicárselo y trabajarlo con otros. Y es un desafío fantástico, porque ellos se han puesto en un lugar también en crisis ellos, no se han acercado porque les costaba hablar en público, no se han encontrado con una forma de hablar en público, otros porque hubo un espacio de socialización distinto, otros porque les interesa la historia, un grupo muy diverso en cuanto a edades, en cuanto a formaciones, tenemos ama de casa, gente que ha elaborado en fábricas, es interesantísimo el poder desarmar y deconstruir lo que tiene que ver con lo llamado educativo dentro de un museo, es un proyecto que está en curso, hoy por ejemplo fueron a Capital, al Museo Evita, que allá los recibía otro grupo de adultos mayores, se llaman La Otra Mirada, y compartieron una tarde ahí de días y vueltas entre ellos, y es fantástico ir abriendo puentes y puertas, eso es fundamental. Qué bueno, qué bueno. Y yo acá estoy viendo, somos radio, pero también tenemos imagen, porque salimos en la web, en borderxbahia.com, y estamos compartiendo... Ah, bien, bien. Estamos compartiendo algunos de los videos, recién pasábamos uno más institucional, y... Bueno, el de concurso vamos a charlarlo ahora, un poquito más adelante, pero tenemos uno para compartir, que es el del 23 aniversario del museo, donde abrieron una nueva sala permanente de construcción comunitaria. Exactamente, sí. El Museo Histórico de la Ciudad es el museo más antiguo de los tres que tenemos, es el año justamente de 93, y si bien tuvo dos sedes, dos que eran alquiladas, y fue rotando el edificio definitivo, se consiguió en el año 95, que se instala en lo que era un antiguo almacén de ramos generales y vivienda de lo que es el barrio San Francisco, que es el casco histórico de la ciudad. Siempre, hasta que no se fundó, no tenemos el típico atrasado de la plaza con la iglesia y la catedral, porque hasta 1906 entramos partido de Quilmes. Este barrio, el barrio San Francisco, justamente fue el primero que se fue por loteo, y se le pensó el espacio para la iglesia, para la escuela y demás, y fue el centro de la ciudad durante unos largos años. En ese entramado urbano, hay una casa hermosa, que está en la esquina de Bruno Chava, que era un almacén de traverso, el famoso almacén de ramos generales o de comestibles y bebidas. Ahí estamos viendo, pido que estén pasando el de la campaña de objetos. El de la campaña de objetos, tal cual. Y ese espacio, obviamente, tuvo sucesivas etapas de intervención y de puesta en valor. Nosotros convivimos en este edificio, es el complejo municipal San Francisco, porque ahí funciona el Museo Histónico, el Museo del Vidrio y la Escuela Municipal del Vidrio. El año pasado, se logró tener un edificio nuevo para la escuela, en el mismo predio, se construyó, por donde quedó vacío, entre comillas, el espacio del almacén, que era el que funcionó antes de muchos años como aula de la Escuela del Vidrio. Entonces, para el aniversario del museo, lo que hicimos fue crear justamente un proyecto, que lo que buscara era la puesta en valor, pero la puesta en valor es un sentido de vuelta a recuperar prácticas comunitarias. Entonces, apuntamos esta construcción, justamente colectiva, de la historia, y como el espacio almacén en sí, normalmente ha sido un espacio de intercambio de bienes materiales, concretos como alimentos, objetos, botas de herramientas también. Pero eso es que era un espacio de encuentro en el barrio, porque el chusmerío, al enterarse de quién se había casado, si alguien se había quedado sin trabajo, las cuestiones de pueblo, pasaban justamente ahí, arriba del mostrador, adentro del mostrador. Entonces, bueno, jugando con eso, hoy el museo, ese espacio es el museo, ya no es más un espacio de intercambio de una mercadería, una mercancía material, pero sí hay un capital simbólico que no hace negocio, que tiene que ver justamente con la memoria colectiva. Bueno, bueno, ¿cómo construimos de vuelta historia dentro del museo, entre todos, sumando las voces? Bueno, abrimos la propuesta para que esta sala, justamente, se nutriera de aquellos objetos de vecinos y vecinas que tuvieran que ver con esa etapa de los almacenes. Y la campaña que lanzamos ahí, esa campaña comunitaria, nos trajo infinidad de piezas de objetos, desde latas de galletitas, y lo más interesante también del objeto, que hay un fetiche interesantísimo que es hermoso, era una lata de bizcochos canales, que te fascina el diseño y la cuestión que tiene y demás. Nada, interesante cuando se acercaba de vecino y vecina de contarle la historia de ese objeto en particular. De ese objeto, claro. Mi abuelo fue al almacenero y estas botellas ahí me quedaron, acá, y mira, yo tengo esta botella de aceite y yo me recuerdo de esto, y empiezan a hacer las historias, entonces fue fantástico, y hubo una cuestión también de apropiación, porque el museo, el museo obviamente, legítima, porque al momento que está en tu casa es una lata más, es mi lata dentro de esa vitrina. Claro, Era una cuestión también de la confianza, por eso el evento en sí se llamaba Hoy se fían, mañana también. Muy bueno. El famoso eslogan de, bueno, hoy no se fía mañana así, bueno, acá era, hoy se fía mañana también, porque justamente esa es la confianza y el fiarse, el fiar un objeto, el fiar justamente una historia que tiene que ver con las personas adentro de un museo y que los museos que también están formados por personas reconozcamos ese espacio de confianza y que se materialice en una sala era troncal. Y la movida fue fantástica, fue como un trabajo previo, caía gente con los objetos, armar la ficha de donación, limpieza, empezar a acomodar y la inauguración estábamos todos nosotras tuneados, vestidos de época. Muy bueno. Donde cayó gente y arrepiamos con un vecino que era coleccionista de carros y también nos prestó los carros, el carro de YPF que estaba en la puerta, el carro del verdulero, el grupo de adultos museos estaban todos caracterizados también de época, recorriendo las salas y terminamos todos poniendo guiso de lenteja adentro del almacén. Eso fue lo mejor. Eso es buenísimo. Qué genial. Eso fue lo mejor de todo. Venimos con un juego hace unos años de que comer y pensar es solo empezar y tiene que ver el comer y alimentarse con ideas y los museos como cocina de ideas y ese museo también tiene una cocina. Van sumándose los elementos. Bueno, yo sé que tienen relación y mucho vínculo y muchos puntos en común sobre todo con el Museo del Puerto de acá de Bahía y con el Ferro White porque también han organizado desde los museos de Berazategui una serie de jornadas. ¿Desde los museos de Berazategui o de la Asociación de Trabajadores de Museos? Ahí me podrás corregir vos. Ah, sí. No, no. Fue una actividad cooperativa. Fue un conjunto. Perfecto. En realidad desde Trabajadores de Museos que bueno, yo también formo parte había surgido ya hace unos dos años la intención de poder poner sobre el tapete el tema de lo comunitario en sí y las prácticas comunitarias en museos y se armaron dos jornadas que tuvimos la suerte de hacerse de ambas una fue en 2014 y otra en 2015 una fue en el Museo Histórico otra fue en el Museo del Golf donde bueno participaron trabajadores y trabajadores de la cultura en sí tanto de museos centros de memoria espacios comunitarios y donde se pudieron conocer experiencias interesantísimas de distintos puntos del país donde obviamente que Ferro White y Museo del Puerto son como referentes constantes para con la temática ellos también expusieron en los años porque hubo gente también del Olimpo del Museo Histórico de Altagracia con experiencias realmente muy copadas y demostrar que también hay otra realidad posible saliendo a veces de la cuestión de lo fetichista y de lo elitista hay también mucho trabajo y mucho compromiso para con las comunidades y instituciones en muchos casos públicas autogestionadas que también buscan el despertar esos entramados sociales y bueno sí además tanto en Ferro White como en el Museo del Puerto tengo amigos y amigas Juli que está ahí en el Museo del Puerto Ana que está en Ferro White bueno Nico también en Ferro White ahora hay gente muy copada que siempre hay como constantes referencias y tipo todas las espirituales a las cuales seguir tal cual sí 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 para nosotros también obviamente te hago otro repaso por otra de las de las actividades que que ustedes que ustedes tuvieron que es la de las aventuras de Pedro que eso fue una exposición temporaria totalmente totalmente fue términos de no coloquiales fue alta experiencia de trabajo con la comunidad que bueno Pedro es un capo Pedro es un vecino de Berzategui él es obrer una fábrica en la fábrica Zucamor que es una fábrica que hace en papel cartón cuarrugado gran parte de las cajas que consumimos tienen productos y demás se fabrican ahí en Zucamor y Pedro un día pasó por el museo para marzo de este año salí a laburar pasó en su bicicleta y siempre yo traigo relato esta cuestión el museo el golf tiene un gran parque son como 150 metros de terreno y que son una barrera son una barrera física porque son unos escalones hay que transitar toda la vereda que te llevan hacia el museo que es una casa neocolonial muy bonita pero también son una barrera simbólica porque vos no sabes quién te va a recibir del lado adentro caigo yo acá con mi bicicleta o entro y quién me atenderá es un museo con todo lo que implica de un museo tal cual y el loco se sabe romper sus propias barreras rompió esa barrera entró y se encontró con dos compañeros ahí una compañera y les comentó que era la coleccionista de historietas argentinas como de la época de oro y que aparte de eso él fabricaba muñecos por ser una enfría de esas cocinas pero estaba apurado estaba apurado que pasó el fin de semana bueno y Pedro llegó el fin de semana al museo trajo un par de muñecos y empezó a contar su historia y lo interesante era justamente la historia de Pedro bueno y eso surgió dice bueno yo lo quiero yo se lo tengo acá lo quiero mostrar dice yo que estoy el año pasado y se ve una muestra sobre autitos Bubi Bubi una marca de autitos argentinos de los años 70 que se aplicaban acá en Perazategui en Ramela y el año pasado es una muestra genial que hubo como mil autitos y un montón de movidas recopadas Pedro dice yo no puedo ni esa muestra pero bueno yo tengo esto si usted lo quiere mostrar de un lugar sumamente humilde es un patrimonio individual y personal bueno esto empezó a crecer a Marcio como una especie de bola de nieve presentamos un proyecto de la Secretaría de Cultura nos articulamos con otras áreas particularmente con la Secretaría de Artes Visuales y empezamos a cocinar este proyecto que terminó llamándose Las Aventuras de Pedro claramente obviamente que bueno subía es una aventura y empezaba a leer todas estas cuestiones de cómo dentro de un cuerpo entran muchos cuerpos está el cuerpo está el Pedro vecino está el Pedro obrero el Pedro coleccionista el Pedro jovista como ese patrimonio personal al entrar dentro de un espacio público y cómo se comparte se hace de todos en una forma simbólica claro o sea fue una situación de experiencias más que interesantes su historia de vida cómo llega la historieta cómo llega el coleccionismo cómo llega el modelado cómo labura de lunes asado en la fábrica y sin embargo se hace un tiempo para seguir modelando y creando y él se considera un aficionado y enamorado de la historieta y no un artista claro y cómo encontró un lugar de legitimación de su creación adentro del museo y cómo a tener un museo se va a contar una historia como esta película como historias mínimas claro que encerran un universo de cosas y cómo poder laburar con esa dimensión de lo universal pero en lo personal y abrir esa infinidad de puertas que sean y como nosotros como espacio público también trabajarlo con él y Pedro eligió los muñecos y las historietas y escribió ciertos nomencladores y lo colaboraba de lunes a sábado y sábado y domingo que podía estar dentro del museo ahí en el museo que a las de la tarde estaba dos menos días en la puerta y estaba cinco y medio cuando me se cerraba contando y compartir para nosotros una experiencia increíble y bueno esperamos que aparezcan muchos otros pedros y que sigan claro con otras historias porque si se van abriendo puertas para con eso y eso para nosotros es fantástico fue una experiencia que seguimos recordando con mucho cariño cuando cerramos la muestra que fue además fue la final muestra que inauguramos y el día que la inauguramos ya dijimos que no terminaba el día que habíamos puesto de cierre sino que duraba 15 días más y desarmarla fue un bajón me imagino una tristeza esperar el vinilo del corte desarmarla era como uno che pero no va a faltar gente ahora va a faltar Pedro va a faltar Pedro totalmente pero bueno muy bueno fue muy bueno y queremos que se siga profundizando que aparezcan otras personas con historias increíbles que bueno a ver te hago una pregunta a partir de algo que comentabas recién como al pasar de eso de Pedro que entró al museo como rápido y decías eso que suele pasar mucho o que creemos que sigue pasando de las dificultades de entrar al museo y pensar esto que creemos que pasa todavía en la gente y que es algo de que quienes trabajamos en museos queremos romper de que es lo duro del museo del embole que puede ser un museo porque todavía puede seguir con esa idea uno en la cabeza de lo envolante que es el museo que claramente el de ustedes no lo es como no lo son tantos pero bueno y que deberíamos hacer o sea yo creo que ustedes van lo están haciendo muy bien pero que pensás que deberíamos hacer los museos hablando en términos generales para poder ir rompiendo con eso yo creo que tenemos que partir de la noción de que no somos unos extraterrestres que estamos dentro de los espacios de trabajo que si bien tenemos la excusa de un patrimonio una colección X de la tipología que sea pero yo creo que también tomar la noción de que nosotros somos parte de la comunidad que está inserta en esos espacios por ende nosotros como parte de esa comunidad extramuros o esos muros que se desdibujan desde adentro y desde afuera ¿qué te interesaría que te convoque una institución museo o una organización museo un espacio museo como vecina como vecina como persona en general creo que ahí está la clave de que tenemos que estar esa libertad de poder decir si a ver tenemos que decir que las acciones a veces son un embóleo si bueno hay que consolar el patrimonio que no se cuida que no se rompe que la limpieza que la iluminación si eso tiene que estar de los roles de los formaciones porque son troncales para con nuestras misiones como si un hospital se quejara que tiene que curar el enfermo con nuestra prevención el tema de decir darnos esta libertad esto en el caso de un museo del golf centró una persona Roberto Dicenzo ¿qué tiene que ver la historieta la historia de un vecino que es obrero haciendo muñeco de porción historieta ninguna el tema de decir tenemos la libertad de abrir las puertas a historias nuevas a decir che mira acá también está este espacio para esto otro y podemos romper con esta secuencia de cosas y abrir las puertas hacia otras dimensiones me parece que tenemos esa libertad de arriesgarnos creo que el arriesgarse con un proyecto obviamente consolidado con una cuestión ideológica con un posicionamiento yo creo que eso creo que eso es troncal que muchas veces los museos no nos animamos a romper con ciertos esquemas de lo que tenemos como los tradicionales hubo ese mandato fundante de no salirnos de los esquemas de lo que van a pensar los que hablan de patrimonio de museología y que piensan los que quieran o sea tenemos que elaborar elaboramos para la gente y con la gente porque nosotros somos gente que somos parte de esa dentro que está afuera y esa afuera que está adentro creo que ahí está la clave sí sí definitivamente coincido y ahora para seguir un poco con esto de los públicos como hacemos porque también están los más jóvenes que son como los más complejos a priori uno podría definir como preconcepto que si tenés entre 15 20 años 20 y pocos es difícil que vayas y no te llevan de la escuela totalmente y ustedes y ustedes ahora están con una convocatoria justamente para esas edades exactamente si el mira que lo que las conexiones yo a los museos en sí yo vivía tres cuadras cuando era chico del museo histórico de Verazategui y yo era un ñoño tremendo que me encantaba profesional porquerías monedas campillas y esas cosas y pasaba continuamente por la vereda del museo y me colgaba la ventana a ver que había adentro hasta que un día alguien me invitó a entrar entré recorrí me fui muy contento y a los pocos años se le agó una convocatoria que era un taller de arqueología experimental para jóvenes llevo una propuesta a la escuela como se llama y de esa forma me acerqué entonces voy a esta cuestión es cuando hay que empezar el tema de los proyectos en esto que hablamos hace dos minutos atrás te puedo empezar proyectos con ese que está afuera y es un proyecto recontra piola porque era hay pibes que tienen interés científico no serán todos pero hay un grupo que tiene interés científico hagamos este taller avancemos para con esto y llegamos a esa población de casualidad después también estén en museología o sea es vuelta a la vida pero uno lo sabe este concurso que lanzamos ahora se llama instantáneas de museos y que justamente buscaba poder trabajar con esa comunidad de jóvenes sabemos que tenemos lo tenemos a los pibes y a las pibas como un público cautivo que son con las escuelas como las pibas pero después esta cuestión de la cuestión nata que decir che voy a ir al museo a ver algo o a recorrer muchas veces eso cuesta pero cuesta porque las instituciones no pensamos la mente de un pibe que es un error me parece era genial hacer asambleas permanentes de pibes repensando a los museos que corno queremos que pase acá adentro y dijimos bueno a ver hay una invasión de la tecnología las redes sociales todos tienen la mayoría o gran parte tienen teléfonos celulares varios bueno porque no auspiciamos el tema de buscar pero empezamos con la mirada de ellas a ver que ven que ves cuando me ves bueno que ves cuando me ves como museo o sea hagamos la convocatoria realmente con un concurso con un premio que era la cámara una cámara fotográfica semiprofesional pero lo más interesante es decir bueno a ver que recorta la realidad que estás viendo adentro de los espacios y ahí nos articulamos le hicimos el proyecto conjunto con la escuela municipal de fotografía ellos también laboran con mucho también público joven tuvo una difusión mediante redes mediante comunicación pública del municipio después trabajamos con consejo escolar mandando las cartas a las escuelas para que esa información baje con las afichetas con los reglamentos y demás después hicimos mucho territorial ir a las escuelas presentarnos chicos este es el proyecto implica esto la mirada de ustedes siempre trabajar con la prohibición nunca siempre dicen no podemos sacar fotos o que estamos todo el tiempo perdiendo tiempo con los teléfonos bueno acá estamos pidiendo justamente eso usen sus teléfonos vengan a los museos retraten lo que ustedes quieran retratar que va a estar la posibilidad de que esa foto mediante una mirada estética técnica y demás pueda ser expuesta y premiada y realmente fue la cuantura fue genial hemos recibido un montón de fotos se reunió la semana pasada bueno un jurado que son fotógrafos acá de Bersatei gente de la escuela de fotografía estoy analizando muchísimo las imágenes pero hay cosas muy interesantes resoluciones nada y fue un proyecto genial los pies fueron recontra copos después había un premio que elegía la gente que es un premio el premio virtual donde la foto con mayor compartido con me gusta implicó un premio y también jugar con esto bueno el museo ah el museo tiene facebook también si el museo tiene facebook ah mirá yo no pensamos que no tenían facebook porque bueno si entonces también se nos permitió retroalimentar las redes sociales del museo y también romper constelación de lo vetusto lo viejo lo que no se mueve y sobre todo che pero mi foto va a estar expuesta ahí en el en el sábado en el museo pero la van a mostrar la foto ah no pues siempre hacen otras exposiciones como diciendo claro que yo mi fotito con el celu la van a exponer y si porque también estamos legitimando también tu mirada acá adentro y que vale y que aporta entonces bueno esto va a ser desde el sábado este sábado si este sábado 12 bien en el museo en el museo taller César Bustillo ahí es donde se va a hacer efectivamente la exposición de los exactamente si el museo cumple 10 años y bueno como parte del festejo va a estar montada en una especie de galería cielo abierto van a estar mostradas todas las fotos que sacaron los chicos de allá que participaron del concurso más la premiación obviamente va a estar ahí presente que bueno que bueno una instancia ahí interesante de acercarse y bueno obviamente que es la primera experiencia de este tipo que hacemos un concurso de un área de museos con todo el que implica redactar bases pensar también que son menores y toda la cuestión claro pero bueno también nos permite medir bueno a ver qué intereses hay porque el tema es empezar a abrir la puerta y que el otro entre y que sea un espacio como son los adultos mayores que en un espacio no hubo desconfianza de encuentro ah estos los museos son personas y las personas están pensando haciendo un laburo ustedes qué piensan qué se trae a realizar más que nada hicimos el evento que tocó una banda y ahí somos re locos porque tocó una banda de los pibes no vamos a profundizar un poco más las cosas para que haya otro tipo de construcción así que bueno el año que viene nos va a deparar a ver qué más podemos avanzar para dónde vamos genial y ya estaremos hablando de nuevo Leonardo la verdad que un placer escucharte y saber más del proyecto que están llevando adelante en los museos de Berazategui nos están corriendo con la tanda porque nos corrimos un poquito ya y media y en punto no no pero un placer nos corremos no pasa nada ahora inmediatamente la mandamos no hay ningún problema bueno Cristian mi gracias a ustedes por el espacio por favor por la escucha y bueno les pedimos que nos sigan ahí por museos de Berazategui en Facebook que se pueden enterar todo lo que hacemos y lo que no hacemos también y cualquier duda pregunta que tengan estamos más que abiertos a escuchar las voces de todos los que quieran dale genial muchísimas gracias Leonardo un abrazo grande para todos ahí muchas gracias igualmente un abrazo hasta luego bueno seguimos vamos enseguida inmediatamente a la tanda para no perder tiempo y luego volvemos con el último tramo de abemus por vórterix bahía 99.1 vórterix bahía punto com quienes nos siguen de la web y y y y y y y y y ¡Gracias!